hola a todos bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo voy a explicar todos los tipos de currículos si si bien en el canal están explicados uno a uno con sus características y aplicación en este vídeo quiero hacerlo como más resumido para que tengan un panorama completo y puedan distinguirlos y compararlos si bien tenemos el currículo o currículum si recuerden que el del latín es currículo oficial o prescrito bien como no dice la palabra es la letra escrita la normativa oficial que el texto llega a las escuelas y ya vamos a poner que abarca y ustedes me dirán por qué la letra escrita porque por ejemplo el currículum oculto no está escrito ya lo van a ver en la letra escrita la norma uira oficial el texto que llega a las escuelas Bien, o sea, el contenido ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo enseñarlo? Esto está enmarcado en una política educativa, ¿sí? No va a salir de ese tema A ver, voy a dar un ejemplo, un concepto Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo se ve detenidamente las placas tectónicas Sus movimientos y cambios ¿Por qué? Porque vivo en una zona sísmica Por eso, bien, acá tenemos el ejemplo del currículum oficial ¿Qué nos marca? Un concepto, placas tectónicas Ahora vamos a ver el currículum real o vivido Este no está escrito, ¿sí? No está escrito Hace referencia a todo lo que sucede en la escuela En la forma en que se propone en práctica El currículum prescrito Por ejemplo Este concepto, ¿cómo lo voy a poner en práctica? Yo en un sexto grado Voy a hacer maquetas O mejor dicho, los alumnos van a hacer maquetas En un proyecto colaborativo O sea, estoy trabajando con El aprendizaje socio-constructivista Y a su vez, la interacción con el medio de Piaget ¿Sí? Esto es como lo voy a aplicar a ese concepto Y no está en el currículum oficial Por eso es otro tipo de currículum Después tenemos el currículum oculto Y ustedes me dirán Bueno, pero entonces no es el vivido el oculto No, porque esto puede estar en una secuencia ¿Cómo voy a dar mi clase? ¿Sí? Basada en lo que me dice el currículum oficial En el currículum vivido Yo puedo poner ¿Cómo lo voy a enseñar? Sin embargo, el currículum oculto Se refiere a la enseñanza encubierta Latente No explícita ¿Sí? Esta es no explícita Esto está explícito O sea ¿Qué es explícito? Algo que está en papel Algo que se ve No explícito está como oculto ¿Sí? Determina valores y actitudes Por ejemplo Por ejemplo La forma de saludar Ya he dado el ejemplo este en otra ocasión Tuve una profesora en la secundaria Que cuando ella venía había que pararse Del lado derecho del banco Con los brazos atrás Agarrados La cabeza bien en alto En una forma muy rígida Decir buenos días profesora Tal La forma de saludar También es una actitud Que estamos enseñando En el caso de ella era un poco autoritaria Porque el que no la cumplía Debía salir del aula Sin embargo El concepto de autoridad No solo la autoridad Como profesora Sino la autoridad De conocimiento Que ella posee Estaba bien enseñado ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay algo muy importante Tanto en el currículum real Vivido Y el oculto Se tienen en cuenta El contexto Y los factores socioeconómicos ¿Sí? Factores Sociales O contexto Y económicos Bien Sigamos Tenemos el currículum nulo ¿Qué es el currículum nulo? Son todos aquellos temas Que el docente no enseña O que la escuela no enseña ¿Sí? Todo lo que no se enseña Recuerden que el currículum Se basa en las competencias ¿Sí? Recuerden que las competencias Son los saberes También en el canal Tienen un video que explica A qué nos referimos Con los saberes El saber saber Que son los conceptos El saber hacer Que es la práctica O la aplicación De la teoría El saber ser Son las actitudes Individuales Que tenemos Y el saber estar ¿Sí? Que es la relación Con el otro El otro puede ser Mi compañero O puede ser Mi docente Currículum nulo Cuando no enseñamos Competencias Que son necesarias Como por ejemplo La abstracción Del pensamiento En el currículum Oficial No dice en ningún lado Enseñar la abstracción Del pensamiento Y ustedes me dirán ¿Qué es la abstracción Del pensamiento? Pues bien Es Por ejemplo En el área de lengua Chicos Quiero que escriban Una historia Primero Tienen que imaginarla Y ponerla En imágenes En su mente Y luego La van a escribir Eso es la abstracción Del pensamiento Por ejemplo Otra competencia Del saber hacer Que no enseña La escuela Es el análisis La crítica Por ejemplo Presentar una noticia Y decirle a los alumnos ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? Y respetar La expresión De cada uno De sus alumnos En esa abstracción O ese análisis O crítica Y siempre tener presente Que lo importante No es la crítica Sino la justificación Que los alumnos Dan a esa crítica Ya que de esa manera Podemos ver El proceso De pensamiento Que construye El alumno ¿Sí? Bien Ya me fui a tener Próximo Extracurricular ¿Cuál es el currículum Extracurricular? Es todo trabajo O proyecto Que integra A la comunidad ¿Sí? Un trabajo O proyecto Que integra A la comunidad Por ejemplo Teníamos el concepto El concepto Placas tectónicas En nuestro currículum Prescrito O oficial Bien En el vivido Lo aplicamos Como una maqueta Bien En el extracurricular Vamos a tener Una charla Con un bombero Por ejemplo Nos va a decir Cómo cuidarnos En un sismo O en un terremoto Qué medidas tener De prevención Etcétera Vamos al último Que es el currículum Operativo ¿Qué significa? Es lo que el docente Enseña Según su criterio Y objetivos Depende de la Transposición Didáctica Entonces Es lo que Ya lo explico Docente Enseña Y depende De la Transposición Didáctica ¿Qué es la Transposición Didáctica? La Transposición Didáctica Es una teoría De Ives Chebayar La van a encontrar Completa En el canal Pero básicamente Lo que dice Es lo siguiente Este concepto Placas tectónicas ¿Cómo lo voy a enseñar Al alumno? ¿Cómo lo voy a Transponer Didácticamente Para que el alumno Construya aprendizaje? ¿Sí? Entonces ahí Encontramos Lo que serían Las metodologías De enseñanza O los enfoques También de enseñanza Como el constructivismo El cognitivismo Humanismo Conductivismo Puedo ser un docente Transmisionista Va a transmitir El conocimiento El alumno Lo va a tener que guardar Y después En su cabeza Practicar Y después rendir O puedo ser Que el alumno Interaccione ¿Con qué? Con una maqueta Con una exposición Y de esa manera Vaya construyendo Un aprendizaje Significativo Diría Usuber Bien Espero que les haya servido El video Si te sirvió Regalame un me gusta Suscribite Y cualquier tema Que necesiten Por favor En los comentarios Me lo colocan Gracias